Escuche, doctor, le agradezco sus cuidados, pero estoy genial, fuerte, como un toro, ¿sabes? Vale. ¿Hay por aquí algún sitio donde hagan buen gazpacho? Gato, esto es serio. ¿El qué? Gato con botas. ¿Cómo decirlo? Has muerto. Doctor, por favor. ¡Tranqui! ¡Soy el gato con botas! ¡Me río de la muerte! ¿Lo ves? Y como sabes, soy un gato y tengo nueve vidas. Claro, ¿y cuántas veces has muerto ya? No lo sé, no la he contado. Las matemáticas como que no saben. Solo te queda una vida. Mi receta, no más aventuras. Tienes que retirarte. ¿Yo? ¿Retirarme? ¿También es usted el cómico del pueblo?